Mira, en esta primera semana, 21, 22 y 23, vamos a estar trabajando en horario normal de 8 de la mañana a 8 de la noche. El próximo 24 no vamos a trabajar en ningún horario, vamos a tener este día de asunto también el 25 y vamos a regresar hasta el próximo 28 de diciembre. Luego, en la siguiente semana, 28, 29 y 30, volvemos a abrir el módulo en el mismo horario normal de 8 de la mañana a 8 de la noche y volvemos a cerrar el día 31. Ya no estaríamos trabajando en lo que es el 31, 1, 2 y 3 de enero y regresaríamos el 4 con horario normal hasta el 10 de febrero que va a ser el último día para hacer trámites de credencial. Ya pasado el 10 de febrero, por fin de noche, hacemos reposiciones y vamos a seguir entregando credenciales. Es importante en esto de la entrega de credenciales, aquellos ciudadanos que tramitaron durante 2019 y aún no han venido a recoger su credencial, todavía tienen tiempo para hacerlo. El día 28 de febrero va a ser el último día para que recojan la credencial. Pasado el 28, esta credencial va a ser destruida. Estoy hablando exclusivamente de los ciudadanos que hicieron el trámite durante 2019. Vamos a destruir estas credenciales si no son recogidas. Si se les pasó la fecha en que tenían que recogerla o se les perdió el comprobante, no importa, nada más vengan y prueben la identificación de su huella digital, se les será entregado el formato.